Continuamos con información, se dio a conocer que falleció la primera actriz mexicana Adriana Roel reconocida en nuestro país por una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión Esto lo confirmó la Asociación Nacional de Actores Adriana Roel debutó en televisión en 1960 en la telenovela Espejo de Sombras Descanse en paz la primera actriz Adriana Roel Adriana Roel fue una mujer que disfrutó cada momento de su vida Desde muy joven mostró vocación para ser una gran actriz y por ello presentó los exámenes correspondientes y solicitó una beca para estudiar en París Ya instalada en el país europeo, ingresó en el Conservatorio Dramático como oyente pues no contaba con la nacionalización, a pesar de estar casada con un actor francés Me interesaba mucho conocer el tipo de teatro que no llegué a conocer aquí, que es el teatro clásico Entonces ahí estuve un año, estuve con el maestro Perimoní en clases particulares con Jacques Lecoq en Mímica y Expresión Corporal y la pasé muy bien, realmente fue una época maravillosa para mí No recibió apoyo por parte de sus padres ya que su madre murió cuando ella nació Sin embargo fueron sus tíos quienes la apoyaron para cumplir su gran sueño, ser una primera actriz Estudió en la Escuela Nacional de Teatro empezando sus primeros trabajos en la obra Los Frutos Caídos en 1957 Simplemente me metí a estudiar teatro a la Escuela Nacional de Teatro de Limba Ahí me topé con el maestro Sekizano, me empecé a meter a escondidas a sus clases porque él les daba a tercero, yo estaba en primero Adriana siempre tuvo definida su vocación y aunque recibió ofertas para posar en revistas para caballeros, nunca lo hizo La actriz que gozaba de muy buen humor trabajó con los grandes del cine mexicano y la televisión como Ignacio López Tarso, Pedro Armendariz y Ernesto Alonso A quien describía como un hombre de carácter fuerte pero amable de quien le aprendió la dirección Los dos arieles que tengo son por dos películas independientes, tanto Ana Cruza como No Quiero Dormir Sola Realizó más de 50 películas, entre ellas No Quiero Dormir Sola y Gutierritos Compartió escena con Arturo de Córdoba, Libertad Lamarque, Marga López y Silvia Pinal Participó en varias telenovelas como El Derecho de Nacer, Amarte es mi Pecado y Mentir para Vivir, telenovela dirigida por Benjamín Khan También recibió varios reconocimientos como primera actriz Porque en teatro tengo muchísimos premios de primera actriz Mejor actriz del año, mejor actriz del año Tengo aproximadamente 14 o 15 reconocimientos como primera actriz Ariel es únicamente, tengo dos y un Ariel también Pero es por coactuación En una película que se llamó Renuncia por motivos de salud Descanse en paz Adriana Roel Con información de Televisa Espectáculos Alejandro Pérez Taibo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!